Si quieres utilizar tu iPhone como webcam, tanto en el sistema operativo de Windows como en Mac, te voy a enseñar diferentes métodos. En este caso son totalmente gratuitos, así que tienes que estar bastante tranquilo. Vamos a saber cómo sacarle el máximo rendimiento a la cámara de tu iPhone, que me parece algo útil y que de verdad es súper, súper eficiente. Así que te voy a enseñar cómo puedes utilizar tu iPhone en principio con un dispositivo Windows, con tu PC, ya que es el dispositivo más utilizado. Por tanto, vamos a empezar por aquí. Lo primero de todo es que vas a tener que instalar la aplicación de Camo. Es una aplicación totalmente gratuita que vas a encontrar en la App Store, tanto en tu iPhone como veis aquí. Podéis descargarla con mucha facilidad, además tiene bastante buena puntuación. Y también vamos a ir a su página web aquí en cualquier buscador. Abrís Chrome, abrís Microsoft Edge y vais a poder descargar este programa que está disponible para Windows, aunque también está disponible para Mac. Por aquí os estoy dando otra pista de cómo podéis utilizarlo en ambos sistemas operativos. Aun así, es muy sencillo, lo descargamos y le damos a que sí a todo, tanto en nuestro iPhone como en nuestro PC. Todos los permisos que haga falta para que podamos grabarnos a nosotros mismos. Así que una vez la tenemos en nuestro iPhone, ya la abrimos, permitimos todos los accesos y la dejamos ahí en pausa. ¿Por qué? Porque vamos a irnos directamente a nuestro PC y ahí, una vez abierta la aplicación, nos vamos a ir a la parte de arriba, a la izquierda, porque aquí vamos a seleccionar el nombre de nuestro iPhone. Por defecto, viene USB-C, es decir, la cámara que viene en nuestro PC. Pero si elegimos la cámara de nuestro iPhone, ya se reflejará ahí nuestro dispositivo. Que os recomiendo conectarlo vía Lightning USB, si lo tenéis, o también conectarlo directamente a vuestro PC de la forma que sea. ¿Por qué? Porque tendremos menos pérdidas de FPS, pérdidas, pues al fin y al cabo, de conexión. Os recomiendo hacerlo mediante USB porque me parece más seguro. Así que sepáis que si queréis hacerlo y conectarlo mediante Wi-Fi, vais a poder hacerlo directamente con una opción que tiene aquí en nuestro PC para poder conectarlo mediante escaneo de código QR. Es algo muy sencillo. Una vez tengamos ya nuestro iPhone conectado al programa, a camo, es tan sencillo como configurar los parámetros que estén disponibles. Algo que os recomiendo mucho es desactivar la marca de agua que nos viene por defecto ahí abajo a la derecha. Y aquí en esta parte donde podremos elegir como los filtros o un poquito las capas de presentación de nuestro nombre, etc. Hay una que está aquí abajo que podremos quitar esta marca de agua para así poder reflejar solamente lo que sale de la cámara. Sin marca de agua, sin icono y absolutamente nada. Podremos tocar algunos otros parámetros como por ejemplo la lente. Si la queremos a x1, si la queremos a x0.5 o las lentes que tengamos en nuestro dispositivo disponibles. Yo ya os digo, la dejaría en x1, pero luego hay otros parámetros que sí nos cuesta dinero por decirlo así. Ya que tiene una versión premium esta aplicación camo donde podremos activar un montón de funciones. Si ves que la utilizas mucho en tu día a día, puedes comprar esta versión premium porque la verdad yo creo que sí merece la pena si la vas a utilizar muchísimo. Aun así, que sepáis que la versión gratuita está completamente disponible y además funciona bastante bien. Como webcam va a servir en aplicaciones de terceros. Por ejemplo, yo he probado con Google Meet. Simplemente activamos ahí nuestra sesión y aquí en los ajustes, si pulsamos botón derecho, vamos a poder establecer en vídeo la aplicación de camo y ya estaría. Ya se reflejaría lo que se ve en la aplicación, es decir, nuestro iPhone directamente ahí en la pantalla y la verdad que funciona correctamente, que ese es el objetivo. También podremos en el audio establecer el micrófono y la verdad que funciona bastante bien, pero vamos ahora a ver otra opción. Si queréis saber qué montura uso para poner encima de la cámara y aquí establecer mi iPhone, os digo que la he comprado por eBay. Era un chico que hacía piezas en 3D y le dije que si esto estaba disponible, me dijo que sí y al fin y al cabo lo compré por muy poquito dinero. Para que hagáis un poquito la conversión, 2-3 dólares aproximadamente y está pensada para iPhones que sean pues delgaditos. Sinceramente es muy sencillo, es una montura en 3D que podéis conseguirla en cualquier sitio y como veis el iPhone encaja perfectamente y sirve para la tarea que es lo que queremos. Ya sabéis que existen en el mercado otras opciones, hay opciones MagSafe, un poquito más caras, un poquito más baratas, aún así os dejaré en la descripción con los enlaces por si os interesan diversas montañas. Para poner en vuestro PC como también en vuestro Mac. Y la siguiente opción se llama EpoCam, es de la empresa El Gato y primero de todo funciona de la misma manera que la anterior. Primero tendremos que descargar la aplicación para iPhone y luego podremos descargar la aplicación para PC. Es completamente gratuita y ya os digo que es un funcionamiento bastante básico. Yo la he probado también en Mac para que veáis que está disponible y también funciona de manera muy sencilla. Descargamos la aplicación en nuestro iPhone. Yo os recomiendo conectar nuestro iPhone directamente a nuestro PC vía cable para que sea todo mucho más sencillo. Y una vez abrimos la aplicación en nuestro PC ya instalada ya no reconocerá el propio dispositivo y ya podremos empezar a grabar. En este caso sí también tiene una versión de pago y la marca de agua a no ser que paguemos creo que no se puede quitar. Una aplicación que sí nos permite por ejemplo regular algunos parámetros como la exposición, el brillo, el contraste o la saturación de manera totalmente gratuita. Pero hay otras opciones que obviamente son de pago. Es otra buena alternativa. Y nos vamos ahora a cómo utilizar nuestro iPhone como webcam en Mac. Aquí sí hay una forma de hacerlo de manera nativa y sin aplicaciones pero necesitamos unos requisitos. Por ejemplo tener nuestro dispositivo, nuestro Mac en Mac OS Ventura o posterior y nuestro iPhone en iOS 16 o posterior. Que utilicen el mismo Apple ID y también aquí en ajustes en general en AirPlay y Handoff vamos a tener que activar la opción de continuidad en cámara. Una vez tengamos todo esto activado y los dos dispositivos estén cerca nos va a saltar un pop-up ya en nuestro PC. Una vez activemos la cámara por ejemplo en FaceTime y aquí ya nos dice si queremos utilizar esta opción. De nuevo yo recomiendo conectarlo mediante USB o Lightning directamente al Mac porque así no tendremos tantos saltos de FPS y va a ser muchísimo más fluido. Ya os digo una vez lo conectamos aquí en la sección de vídeo de FaceTime ya podremos elegir, ya nos dará la opción de pulsar sobre cámara de iPhone. Y aquí ya podremos utilizarla como webcam. La verdad que es la única función, no podremos hacer nada más con nuestro iPhone. Pero está muy bien porque podremos aplicar tanto en FaceTime como en aplicaciones de terceros diferentes. Por ejemplo reacciones, encuadre centrado, modo retrato, luz de estudio y diferentes efectos que a mí me parecen que están bastante bien. Así como modos de micrófono. Estos diferentes modos vamos a poder establecerlos aquí y es la forma nativa que Apple nos dice que podemos utilizar nuestro iPhone como webcam. Y nos vamos con otra opción que os quería dar, una tercera opción que también está disponible en Windows que se llama la aplicación de Idiom. Esta está de forma gratuita en nuestro iPhone donde tendremos que instalar y también en nuestro PC. Una vez instalada en ambos dispositivos, si conectamos nuestro dispositivo vía USB-C, lo conectamos al Mac o a nuestro PC Windows ya podremos utilizar nuestro iPhone como webcam. La verdad que el funcionamiento es muy parecido a las aplicaciones que os enseñé anteriormente. Y ya en los programas de terceros tendremos que elegir la aplicación de Idiom donde se reflejará ahí la cámara de nuestro iPhone que podremos utilizar obviamente para que nos grave con una calidad superior normalmente a la cámara que viene integrada en nuestro Mac o nuestro PC Windows. Así que chicos, espero que os haya gustado estas alternativas. La verdad que hay muchísimas aplicaciones. Para mí estas son las mejores y os las dejaré en la descripción para que las descarguéis. Sobre todo para que las probéis y para que me deis vuestra opinión en los comentarios. Si encontráis alguna aplicación que sea mejor que esta o simplemente de estas, las que vosotros utilizáis, me serviría muchísimo. Así que chicos, como siempre, puntúa el vídeo si te ha funcionado y nos vemos por ahí en los comentarios. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!